¿Qué es la decisión política de la ley de medios audiovisuales? Para la pluralidad y la federalización de la comunicación, que es un elemento fundamental, fundante de una democracia. Bueno, el viernes 7 de diciembre llega el momento del fin de la medida cautelar que interpuso el grupo Clarín contra dos artículos de la ley de medios, el artículo 45 y el artículo 161. Nosotros estamos convencidos, todos los miembros del directorio y el presidente del directorio, Martín Sabatella, de que la mayor cantidad de grupos, son 21, van a presentar propuestas de adecuación voluntaria porque tienen vocación de quedar dentro del sistema democrático. Finalizado el día viernes 7 a las 0 horas, vence ese plazo y el día lunes empieza el proceso de adecuación de oficio si algún grupo no lo hubiera hecho. Así que después viene un proceso lento que va a durar entre 120 y 180 días en el cual el Estado va a hacer la adecuación de oficio de los distintos grupos y todas aquellas señales o radios que no estén alcanzadas a lo que pueden tener con la nueva ley serán ofertadas para que otros empresarios o asociaciones se hagan cargo de la gestión de ellos. Lo que sí está garantizado es la continuidad del servicio hasta tanto aparezca un nuevo oferente. Me parece que hay muchas cosas concretas, que es una ley que además ha iluminado su entorno, tiene esa particularidad, se ha generado todo un proceso de producción de contenidos, vía el Inca cantidad de películas, el tema de la televisión digital. Yo creo que ha profundizado un debate en la sociedad y la gente se ha hecho cargo de la comunicación como un derecho humano, vital, fundamental. Me parece que esos son procesos y progresos que no son reversibles. No, 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 no.